hola buenas bienvenido al canal de conti world vas a jugar la hora 16 donde nos quedamos ayer para este este es el segundo vídeo como si fuera extraordinario de hora extraordinaria y se me ha olvidado poner el reloj porque soy así de inteligente vale lo vamos poniendo a ver qué si quiere ponerse directamente porque no me está cogiendo bueno ya está perdonar menos menos mal que no había terminado de cargar vale el juego y no y no interrumpimos vale este es el segundo vídeo extraordinario porque fui tan sumamente listo de que me salte pasos de modo historia vale entonces ayer domingo grabé el que el 15 que era lo voy a decir que era una misión donde realmente íbamos a la antigua ciudad a ley ahora nos mandaba al cemento que esto estaba cerrado no sé si os acordáis bueno no no os acordáis porque no lo ahora me vale fue de cuando viene aquí a hacer él también están dentro bueno me da igual dentro como si quieren estar fuera me da exactamente lo mismo que hay aquí parece que la victoria imperecedera de hoy nos va a salir rara contacto en 30 segundos con eso le dará a sobeck para terminar siro don entonces es el fin debo decir que ha sido un honor servir junto a estos tanques preparados para el contacto una batalla congelada en el tiempo que nos va a dar de lleno mantengamos la posición y hagámoslo retroceder si más así NS recibes estados sino sí 2 sí e A ver este ¡Ademoner! ¡Recuerdos! ¡Novena Brigada lista! ¡Vamos! ¿Recibes esto? ¿Qué es? Todos estos soldados murieron aquí La gente muere todo el rato Sigue y encuentra algo que sea interesante He estado muerto en combate ¿Esto qué es? El VG ya que hemos eliminado Antes... Vamos a ver si hay... ¡Nos atacas! ¡Ah! ¡Pero están aquí estos mamones! Se acabó Es hora de registrar la sala Aquí otro de... Operación Victoria Imperecedera ¿Qué significará? Fuera lo que fuese No parece que acabara muy bien La verdad es que no... Muy bien... No se veía nada... Y el contipo se tira... Lo normal... Pse... Sin problemas... Ha sido... Una estupidez... Por mi parte... Se acabó... Es hora de registrar la sala... Eh... Ya... Ya lo... Ya lo registré... ¿No? A ver este... ¿Me lo repite, teniente? Las ha atravesado... El titán ha atravesado las defensas... Sigue acercándose... Maldición... Hay uno... Y está cabreado... Aquí no tenemos movilidad... Nos va a dar de lleno... Mantengamos la posición... Y hagámoslo retroceder... Silence... ¿Recibes esto? ¿Qué es? ¡Ontitat! ¡No viene el popinatro! ¡No viene el popinatro! ¡La defensa lo confina! ¡Nosotros atacamos! ¡Cortamos las actividades! ¡Nosotros atacamos! ¡Cortamos las actividades! ¡Sigue y encuentra algo que sea interesante! ¡Nos vemos en la oficina! ¡Ha de morir! ¡Recuerdos! ¡Novena brigada lista! ¡Vamos! No sé qué dais... Pero vamos a ver por donde... Por donde tengo que ir... Porque por el otro lado me caía, pues tiene que ser por este, ¿no? Por esta regla de tres simple. Mira, este era un tanque, ¿no? Sí. Y aquí otro. Pues no es por aquí, chicos. Pues no es por aquí. Va a ser por aquí en medio. Operación Victoria Imperecedera. ¿Qué significará? Fuera lo que fuese, no parece que acabará muy bien. La verdad es que no acabamos bien. ¿Aquí dormían los soldados? Sería algo así como el albergue de corazón de madre. Registro. Tercera batalla de California Marí. El enjambre llegó del Pacífico. Y no sé si fueron los soldados de la milicia local o los locos de la decimoquinta, pero... Alguien incendió la isla de basura. Tío. El océano estaba en llamas. Aquello fue... La primera oleada de robots llegó cubierta de un lodo ardiente. Eso nos dio una hora o dos para matarlos en la playa antes de que el enjambre recalculara. Los atrajimos al interior, a la extensión de Calmar. Les tiramos edificios encima, usamos P.E.M. en la red. El procedimiento estándar. La última vez que visité California tenía cinco o seis años. La luz era como aquel filtro clásico de las redes sociales de los 40. Registro. La primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa. Fue antes de lo de Calmar. Y los pronósticos eran mucho peores en el este. Durante tres semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar a la milicia local. No paraba de llover y Europa ya estaba en llamas. Bloque tras bloque siguieron construyendo barracones prefabricados hasta que atacó el contingente principal. Practicábamos ejercicios de combate con la milicia local en las calles en las que vivían. Convenciéndolos de que sobrevivirían si ponían atención. Lo peor era que había gente que se lo creía de verdad. Los optimistas no dejaban de preguntar sobre Sir o Don, como si supiéramos algo que ellos no. Juro que cuanto más hacemos esto, más nos parecemos a los robots. Solo que ellos aprenden de cada combate. Y nosotros, nosotros no. Registro. La primera batalla del dique oriental pasó por una larga fase previa. Ya la había muerto. Fue antes de lo de Kalmar. Y los pronósticos eran mucho peores en el este. Durante tres semanas nos desplazamos al pueblo costero de turno para formar a la milicia local. No paraba de llover y Europa ya estaba en llamas. Recordatorio. Me han instruido para recordarles el artículo 115 sobre el uso no autorizado de ciclos de procesamiento. Concretamente el 115C. Cualquier simulación holográfica no relacionada con el entrenamiento o eficacia operacional. Considérense avisados. Y disfruten de la partida. Gracias por los mensajes. El tiempo de servicio pasa rápido. En cuatro meses con los recuerdos aplastantes llevo unas 20 misiones. Entramos y salimos de la costa oeste y luchamos con reclutas civiles. Están muy verdes. Su entrenamiento se resume a... Aquí tienes una EVE. Si ves un robot, le disparas. Pero se están portando. Derribamos un Horus junto a la sexta brigada en Playa de Litio. Nos retiramos antes de que llegaran los otros, pero verá a uno caer. Espero que saliera en las noticias. Que todos sepan que tenemos una oportunidad de cambiar esto. Debemos darle al proyecto Seroton el tiempo que haga falta. Entonces todo volverá a la normalidad. Sé que han pasado días. Lo siento, cariño. Los despliegues son cada vez más largos y duros. El enjambre predice cada vez mejor nuestros movimientos. ¿Metal? Ya quedamos menos. ¿Y por eso estaban cómodos? Era el mundo metálico. Supongo que era la postulina. Es como si el negocio familiar tuviera problemas. Solo que no es mi familia. Faltas tú. Todavía intento recordar la vida que teníamos a través de los ojos de la gente. Recuerdo cuando se alegraban de vernos. Cuando aún había esperanza. Pero todo parece desvanecerse. Ni siquiera reconozco los sitios que defendemos. La única razón por la que sigo luchando es... Por ti. Para que Seroton cambie las cosas. Signifique lo que signifique. Joder, en ningún momento dicen lo que es el Seroton, ¿eh? Pero ninguno, ¿eh? Pues nada. Tirarnos por... Aquí, ¿qué? Solo una cama. ¿La habitación de su cacique? Pues ala. Por el agujero. Estos cables llegarán hasta la fuente de energía. Una luz roja. Supongo que no hay corriente. Hay una escalera aquí. Vamos a bajar por ella. Una interfaz holográfica. Debe de ser un código. Muy educativo. Eh, ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Luego lo tendrán que escuchar a través de nuevo porque no... El tonto ha dicho al norte primero, ¿no? Eh, ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Eh, ¿queríais saber cómo recuerda el reinicio del sistema geotérmico? Es así. El pájaro al norte en verano, al este en primavera, al oeste en otoño y al sur en invierno. No esperabas poesía natural de Mike, el técnico de geotérmica, ¿eh? Como siempre, desafío las expectativas. Derecha. No. Tres cables de alta tensión y tres fuentes. Ahí va uno. Arriba, arriba. Abajo, abajo, ¿no? Arriba, arriba, abajo, abajo. Arriba, arriba. Arriba. Vale, ¿y dónde está el otro que queda? Eh... Yo no le veo por aquí. ¡Uf! Por casi... Está allí. ¿Y cómo llegó allí? Vale. Por aquí no. Un salto de valor, ¿no? Vamos bien. Lo hemos hecho bien. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Izquierda. Derecha. Bien, ya está. Parece que funciona. Sí, pero... A ver... ¿Cómo? ¿Cómo salgo de aquí? Sin... Sin palmarla. De aquí no puedo saltar, ¿vale? Sería una locura. Bueno, vamos a saltar aquí. Oh, sí. Vale. Me he arriesgado porque no estaba seguro. Y parece ser que sí he aceptado, ¿vale? Tengo herramientas y voces. No se piense. Tiene que haber otra entrada. ¿Célula de energía, chico? Bien. Otra célula de energía. Si encuentro más, podría llegar a la armadura antigua que encontré. Ya tenemos dos más. Son ellos, eso seguro. Ellos no buscan respuestas. Solo armas. No hay nada más. ¿De verdad? ¡Qué grande! Está vibrando el mando. No sé si es porque estoy sujetando lo que es el arco. ¡Que nadie escape de la sombra! ¿Dónde está? ¡Que la sombra venía! ¡Vamos! 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 ¡Vale! A ver si hay algún documento o algo, ¿vale? Parece que no hay nada. ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Vamos a... A proyectarlo lo gráfico. ¿Qué es esto? Eso. Un mapa. ¿Un mapa? ¿De qué? De nuestro mundo. El planeta Tierra, Aloy. No es plano como creías. ¿Por qué iba a pensar eso? En los eclipses, la sombra sobre la luna es curvada. ¿Nuestro mundo entonces es un globo? ¿Y se ve así desde lejos? Ya hablaremos de eso más tarde. Volvamos a lo que nos ocupa. Los robots de Faro se propagaban por el mundo mientras lo devoraban todo. De alguna manera, Elizabeth consiguió detenerlos antes de que fuera tarde. ¿Pero cómo? Aquí hay algo para ver, para escuchar. ¡Suscríbete al canal! Los eclipses alteran al diablo metálico. No creerán que pueden despertarlo, ¿verdad? ¡Cuidado! Otro copes. Y este se puede mover. Me han pillado. no me lo esperaba que esto rompiera de que el cacharro ese rompiera la de verdad que no me lo esperaba bueno ya lo hemos visto comete otro copas y ésta se puede mover grande no 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 se cortan el cacharro ¡Suscríbete al canal! 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 Yo me ocupo. Tendrá el equipo que desea. No lo dure. Pues me voy. ¿Base de lanzamiento? ¿Qué es eso? ¿Pero qué hacía esta gente? ¿Qué hacía Elizabeth? Menos mal que ya puedo irme. Debo encontrar la base de lanzamiento de la que hablaban. La buena noticia es que he localizado la base al revisar mis datos. ¿Y la mala? Está justo debajo de la ciudadela, en el palacio de Ocaso. ¿La capital de los sombríos? No es el mejor lugar. El palacio está lleno de agentes de Eclipse. Muchos son altos cargos y todos llevan focos. Si ellos te ven, Hades también lo hará. Emitirá otra orden. Y esta vez, todo el ejército karya sombrío caerá sobre ti. Pues, inutiliza sus focos. Lo has hecho antes. No es tan sencillo. Hay demasiados en el mismo lugar. Cada uno se comunica con el otro y de vuelta a Hades. Así conforman una red. ¿Una red? ¿Qué es eso? Imagínate una telaraña enorme e invisible que se extiende por todo el mundo y conecta los focos, permitiéndoles comunicarse a larga distancia de forma instantánea. De acuerdo. ¿Y hay alguna forma de cortar esa telaraña? ¿Sabotear la red? Genial. Sí. Hay una forma. Un punto débil en la red. Márcalo. Enviaré la ubicación a tu foco. Vete allí. Cuando estés cerca, te daré más indicaciones. ¿Qué era Sirodon? ¿Qué clase de superarma preparaba Elizabeth? Consiguió detener a las máquinas. Pero el mundo que conocía, su civilización, llegó a su fin. Confío en que no volvamos a pasar por eso. Vale, y ahora la pregunta es, ¿cómo bajo de aquí? Pues a lo bruto. Y ya está. Joder, pues sí que estábamos alto, ¿eh? Y seguro que había alguna cuerda o algo, de verdad. Pero como soy así de especialito y de tonto. No, mira, como una cabra. Voy y lo estoy haciendo. Qué grande. Grande al hoy. Ahí ya, ya es que ya no. Ahí ya no. Pues ahora tengo que mirar, ¿vale? Vale, y... ¿Y por dónde se supone que tengo que bajar? Por la pata, ¿no? Ya lo he visto. ¡Cómo no va! ¡Anda! Curioso, curioso, curioso. Tom, tom, tom. Ja! Lo haría de nuevo, si no fuera tan trabajoso volver arriba. Pues la verdad es que sí, ha molado. Vale, eh... Ahora ya sí que ya no sé... Eh... ¿Cuál es el que... La misión... Que... Que faltaría, ¿vale? Entonces voy a... Viajar a la... A la ciudad... Y voy a grabar aquí... Y... Y miraré a ver dónde... Dónde... Dónde es, ¿vale? Porque es lo que no me... 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 No sabría decirlo ahora mismo... Eh... ¿Cuál iría antes? Si la que estamos jugando... O esta nueva que nos han puesto... Si es esta nueva... Eh... Pues la hacemos mañana martes... Y intentamos hacer lo que nos falta de la otra, ¿vale? A ver si hay tiempo... Si no hay tiempo... Pues lo... Si puede durar media hora más... Pues hago un vídeo en vez de una hora... De una hora y media, ¿no? Porque este lo hemos hecho... Es un vídeo de 40 minutos... O una cosa así... Eh... Si... Entonces... Yo creo que... Va a ir ahí... Por ahí los tiros, ¿vale? O sea de... Directamente... Eh... Lo miro... En... Lo miro en... En internet... Y lo... Y lo... Lo miro, ¿vale? Porque tengo que... Que grabar todavía... El Assassin's Creed... Y todo... Entonces no quiero que se me pierda... 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 Porque el trabajo no se sale a las 3... Ojalá se saliera a las 3... Pero... No... No tengo trabajo que salga a las 3... Nada más que un... Un par de meses en... En verano... Pues... Lo dicho... Eh... Un placer... Y... Hasta el próximo vídeo... Un saludo... Gracias.